Jocelyn Orellana en este instante hasta la terminal de buses. Jocelyn, ¿hay salidas, no hay salidas de diferentes buses? Coméntenos. Raiza, muy buenas tardes. Así es, en horas de la mañana se han suspendido las salidas a todos los departamentos desde la terminal de buses de La Paz. Esto debido a una protesta que se registraba por parte de padres de familia. Se han retomado ya las salidas justamente hace algunos minutos atrás. Vamos a conversar con el suboficial Eloy Mollericona, encargado de tránsito de la terminal, para que nos pueda brindar mayores detalles. Buenas tardes, suboficial, coméntenos. Bueno, primeramente sí, buenas tardes. Indicarles que es evidentemente que de esta mañana a partir de las 06 y 30 de la mañana ya se cortó las salidas de acá de terminal de buses de La Paz a todos los departamentos del país. Y por lo tanto, así casi 45 minutos ya se habilitó el carril de subida y posterior ya se habilitó el carril de bajada. Así que en este momento las salidas a todo el departamento del país son expeditas. ¿Aproximadamente cuántas horas han estado suspendidas las salidas? Casi 5 a 6 horas de perjuicio que han tenido acá los buses. Muchísimas gracias, suboficial. Raiza, como lo ha escuchado, las salidas ahora son normales a los distintos departamentos, ya que la marcha ya ha sido despejada. Se ha descendido una marcha de padres de familia hasta llegar a la alcaldía y ahora ya las salidas son con completa normalidad, Raiza.